En el ámbito de la conducción de la relación entre poderes de la Unión, integrantes de la mesa directiva del Senado, encabezados por su presidente Pablo Escudero, sostuvieron un encuentro con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Rismasie, para abordar diversos temas relacionados con la relación bilateral México-Estados Unidos. En un ambiente de cordialidad y con la participación de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Senadores, se abordaron temas como la posición de México ante la nueva administración estadounidense, las acciones para la protección de los connacionales que se encuentren en aquel país, migración, relaciones comerciales, tráfico de personas y armas, estupefacientes y remesas. Asimismo, conocieron las acciones que la Cancillería está desarrollando para garantizar la seguridad e integridad de los mexicanos en los Estados Unidos. En el encuentro que se prolongó durante más de dos horas, se establecieron compromisos para fortalecer los mecanismos de intercambio de información para estrechar relaciones con actores relevantes de los Estados Unidos, fortalecer las acciones en materia de diplomacia parlamentaria en el Congreso norteamericano, así como impulsar acciones conjuntas en materia de comunicación para brindar asistencia e información a los connacionales.